Para mí Kerigma significó pues el crecer, el conocer, el entrar al mundo del rock, como bueno, había otras bandas con las que también tenía un cierto nivel de convivencia, pero Kerigma la verdad significó mucho, no sólo para mí, para una generación en la Ciudad de México. Yo estoy seguro que muchos de los que ahorita nos están escuchando deben estar, ¡Ah, Kerigma! Luego como que dije, ¡Ah, Kerigma! ¿Dónde quedó? Y ya, me pasó. Y de pronto vi por ahí en redes que estaban de nuevo en los escenarios y me dio muchísimo gusto. Déjenme darles la bienvenida por acá. ¿Cómo han estado? Bien, bien. Súper contentos de estar aquí, aquí contigo, que estamos platicando que hace mucho que no nos veíamos. Pues bien, encantados de estar aquí rock and rollando. Oye, ¿cómo es este proceso de una banda de, yo no sé si es descansar o tomar aire, de un tiempo no estar en los escenarios y luego regresar y volver a ensayar y recapitular, reforzar a la banda con algunos miembros? ¿Cómo es este? ¿Quién me cuenta cómo es este proceso? La verdad es que fue muy fácil, porque en realidad siempre mantuvimos el contacto, no hubo ninguna razón ni desencuentros ni nada por el estilo. Simplemente bajamos la intensidad de nuestras actuaciones y de nuestro caminar musical. Entonces, cuando nos reencontramos, pues fue algo natural. Nos empezamos a llamar nuevamente por teléfono, empezamos a reunirnos y nos dimos cuenta que la magia todavía está, ¿no? O sea, nos juntamos y yo veo las caras de mis cuates cuando empieza a sonar rico y pues es un agasajo. Y fíjate que no estábamos en plataformas. Ok. Entonces, en cuanto empezamos a subir, por ejemplo, el disco de Esquizofrenia a plataformas, que fue hace relativamente poco, dos años apenas, y pues se disparó las escuchas en este otro sistema de escuchar la música y de consumir la música y pues eso nos dio más ánimo para estar presentes ahora que estamos muy contentos. Oye, ¿y cómo ha sido el recibimiento del público? ¿Cómo los ha tomado? Fueron muchos años de conciertos y conciertos y conciertos masivos, chicos, grandes, medianos. Y ahora, ¿cómo hay una generación que es totalmente digital, que se mueve a base de algoritmos, la música se consume de otra forma? Pero, ¿cómo ha tomado el público a Querigma en este momento? Estamos muy contentos porque ahora son varias generaciones, a veces son los papás y los hijos los que nos siguen, como el caso de Checo, que es el hijo de Sergio. Ok. Entonces, en este caso hemos visto que las generaciones nuevas nos han recibido bien algunas veces porque sus papás les ponían las rolas de Querigma. Y entonces, pues, ah, Querigma, a ver si me la puso mi papá, va a ver qué onda. Y se han ido clavando. Y nos ha dado gusto el otro día un chavito que me alcanzó como de 16 años y me dice, mira, te tengo aquí en mi lista, ¿no? Entonces, es como muy gratificante. Además que es otro mundo del que nosotros habíamos percibido cuando no había cosas digitales, donde era el radio, la televisión, la prensa. Y ahora es un nuevo mundo. Y sabes, Jessy, cuando pasas 40 años y permaneces, te comiencen leyenda, pues sí. Sí, claro. Entonces, solamente por aguantar, ¿no? Sí, sí, por los años, ¿no? Sí. Oye, ¿cuándo fue la última vez que en la época, digamos, 80s o no sé, 90s será? ¿Los primeros cinco años de los 90s? ¿Cuándo fue la última vez que tocaron así? Yo sé que no dejaron de tocar, pero el último concierto así que podamos decir, que podamos traer a la memorabilia. Es que, mira, por ejemplo, en el 2015 hicimos un sold out en el Teatro Blanquita. Y luego, o sea, seguimos tocando periódicamente con ciertos espacios que nos pasaron factura, pero también eso le dio una cierta estatus a la banda como de que, ¿quién sabe qué sucedió? Entonces, ahora que nos volvimos a poner, que salimos del sarcófago y nos pusimos en marcha, pues la gente nos recibe con muchísimo gusto, ¿no? Porque lo sensacional es darte cuenta que te integraron al soundtrack de su vida. O sea, nos han dicho, oye, es que yo me casé, conocí a mi mujer por tu canción, hermano. Entonces, el otro día nos pasó algo de cierta forma triste, pero también muy gratificante, que llegó una mujer sola a un concierto y se sentó al lado de mi novia. Y le empezó a platicar que era la primera vez que veía a Kerigma. Dice, ¿y por qué vienes? Dice, porque mi esposo era amante de la música de Kerigma. Era amante de la música de Kerigma. Yo dije, ay, Dios mío, qué abertura, digo, qué open mind. Él ya desapareció. Ah, ok. Entonces, vengo a recordarlo con él, ¿no? Entonces, te das cuenta de que son historias de vida con la música de Kerigma, pues para eso lo hacemos. A mí conocimos un cuate que se tató una letra de Kerigma. No, pues es que así es. Es increíble de ver esas cosas. Dices, no, pues tenemos que seguir porque... Y chicas que se llaman Kerigma, que las hicieron ahí en Rocotitlán. En Rocotitlán, ahí, ¿no? En la rapita o en los baños. Y les pusieron Kerigma. Oye, dime una cosa. Este asunto de la música como se vive hoy, de que tienes que estar conectado permanentemente, de que tienes que chambear 24 horas, 7 días de la semana, subiendo en 4 plataformas, contenido, contenido, contenido. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo va esa relación de Kerigma? ¿O tienen una agencia? ¿O lo hacen tan divididos? ¿O qué hacen? No, lo hacemos nosotros. ¿Puro Facebook? ¿Le entran a todo? Obviamente tenemos un equipo, sí, que nos ayuda, pero nosotros contestamos todo. Nosotros estamos en contacto, que es lo padre de esto, que estamos en contacto directo con todas las personas que nos siguen. Nos preguntan cualquier cosa y ahí estamos. Y ahí siempre estamos informando lo que vamos haciendo. Ahora es muy fácil perderse entre tantísima oferta. Sin embargo, para nosotros es relativamente sencillo porque tenemos un montón de material histórico que vamos a ir subiendo poco a poco. Tenemos prácticamente para ir subiendo una rola cada dos semanas de aquí a lo que resta el año y vienen cosas nuevas y vienen colaboraciones y muy padre. La verdad es que estamos muy contentos porque cómo está vibrando la banda, ¿no? Oye, Vive Latino, caray, va a estar en el Vive. Es increíble, ¿no? Que por fin nos tocó estar nosotros también activos en un festival del Vive Latino y estamos contentísimos. ¿Nunca habían hecho un Vive Latino? No, 26 años. Ok. Y estamos contentos porque además están muchos amigos nuestros, ¿no? Está La Casta y San Pascualito y los Manás y pues muchísimos amigos. Maná que tampoco había estado nunca. Sí, tampoco. Es la primera vez. Somos primerizos. Oye, pues muy bien. Yo creo que les va a ir de maravilla. El Vive es un festival cultural de música en donde se disfrutan los regresos, se disfrutan los lanzamientos, los recuerdos. La verdad es que Vive es una ocasión maravillosa para presentarse y para que vean cómo la banda sigue conectada, caray. ¿Qué día van a estar? Estamos el 17 de marzo y estamos muy contentos preparando todo el show. ¿En la noche? Sí, en la noche. ¡Oja! Muy bien. Sí, sí, ya anochecita. No, ¿va a estar el ensayo y ensayo o qué? Sí, más o menos. Más o menos. ¡Ay, ya nos llevamos todas! Vamos a hacer un recorrido por todo el material discográfico de Kerigma y esperamos también tener ahí algunas sorpresillas. No, pues qué buen invitado. En el Teatro de la Ciudad hicimos un festejo de los 40 y ahí hay varios videos que los invitamos a que los vean. Está en YouTube. Está en YouTube, videos en vivo desde el Teatro de la Ciudad y están increíbles para que vean más o menos de ahí. Vamos a dar un pasito más para el Vive Latino. ¿40 o todos empezaron a los 10? ¿Hace cuánto que no existe Rocotitlán? Desde el 2009. ¡Ah, ya hace un rato! Desde el 2009 dejó de haber el último Rocotitlán y luego hicimos festivales en el Zócalo y algunas cosas así, pero hasta ahí se quedó por lo pronto la historia. Oye, es un lugar... ¿El lugar de rock del rock mexicano? De hecho, no hay otro igual, va a ser muy complicado que por lo que generó en cuanto a la música fuera del Rocotitlán exista un lugar igual. Digo, el de Insurgentes era el... Sí, en el que desfilamos todos, todas las bandas que escuchas ahora, desfilaron por ahí, claro. Sí, hoy seguramente si existiera también estarían ahí los corridos tumbados, porque era como un lugar de música, ¿no? Sí, claro. No sé, no sé si llegaría a los años. ¡Ah, comiña! Sí. Pero había bastante libertad, lo que sí es que había bandas desde metal, de thrash, de rock, de pop, de reggae. Sí, sí, de todo, ¿no? Y era un lugar espectacular para ir, para convivir, para pasarla bien. Sí, te ves los cartelitos de Rocotitlán de cualquier mes y es impresionante. Hace unos días estaba viendo uno donde Zoe le abre a Caifanes, ¿no? ¡Órale! Y dije, guau, ahorita Zoe es una bandota impresionante que puede llenar cualquier estadio. Y ahí estaba empezando. Oye, te hubieras... Luego, mándanos unos, ¿no, Tony? ¿Nos vemos? No, unos cartelitos. Cartelitos, sí. Están históricos, la verdad. Ya son de colección. De colección. Claro, no, totalmente. Son de colección, porque aparte eran hechos a mano. Sí, no, no. Los dibujaban y todo. No, no. Y ahora, bueno, fuera del Vive Latino, de estos 40 años que están festejando, ¿hay una gira o qué? Sí, estamos haciendo una gira. Por lo pronto, el jueves vamos a León, el viernes a Guadalajara, en unas semanas estaremos por el sureste. Estamos moviditos y estamos muy emocionados con las colaboraciones. De hecho, veníamos aquí a revelar la última colaboración especial para Jesse Cervantes. Venga, venga, ¿quién, quién, quién? La rola se llama No me hace bien y es la colaboración de Kerigma y Rayleigh. ¡Órale, guau! Y suena, no, o sea... ¿Ya está en plataformas? Hoy la subimos. Ah, hoy se sube en plataformas. Es estreno especial. Oye, ¿la escuchamos? Digo, sin Rayleigh, pero ¿por qué no la escuchamos? El martes. El martes. ¿El martes sube? Sí, sí, sí. O sea, dentro de una semana. Sí, sí, sí. La verdad es que, mira, los saludan de Poza Rica, de Hidalgo. No es Veracruz, es de Hidalgo. Luego de Aguascalientes, de acá de la Ciudad de México, del Estado, Ecatepec, Naucalpan, Querétaro, Mérida, Córdoba, Veracruz, Puebla, de Guadalajara. Van a estar ahí el viernes. El viernes van a estar ahí. De Colima y de Mérida. Mira, pues, muy bien, la gente de Mérida aquí conectada, Asa. Qué bueno, ¿no? Sí, sensacional. De muchas partes. Eso da pie a que puedan empezar a tocar por todo el país. Bueno, ya van a tocar por todo el país, pero seguir tocando, ¿no? Así es. Hay muchas cosas. Estamos para eso. No, qué bueno. Me da mucho gusto. Y díganme una cosa. A ver si después del Vive hacemos una tocada, ¿no? Árale, puestísimos. Sí, estaría increíble hacer una promo o algo. Sí. Y hacer un show promocional de Kerigme en la mañana. Además, estaría espectacular, ¿no? En esas horas nos circulamos. No, cómo no. Tú dirá la y brincamos. Ya sé por qué están tan bien conservados, ¿no? Son de los que se despiertan a la una como artistas, caray, ¿no? Como influencers. Una de la tarde, así, despertando. Mira, yo me puedo levantar temprano, pero despertar, despertar por ahí de la una. Eso, sí, ¿no? Por eso. Pero qué bueno. Bueno, la verdad es que me da muchísimo gusto. Encantados de hacerlo. Bueno, aquí tengo las fechas exactas. Jueves 29 de febrero, León, Guanajuato. Viernes 1 de marzo, Guadalajara. Domingo van a estar en el Vive Latino, acá también. En el autódromo de los hermanos Rodríguez. Y, bueno, me imagino que tienen la página y las redes donde pueden seguir en contacto con Kerigme, ¿no? Sí, exacto. En todas las redes les informamos todo lo que acontece con nosotros, pero así que de todo. Eso, oye, ¿con qué nos despedimos? ¿Con qué canción nos despedimos? Con puro azar. Con puro azar. Esta fue una colaboración con Benny. Ok. Y también está jalando. Muy padre. Acá están pidiendo esquizofrenia, ¿eh? Ah, bueno. La banda. Pedirían, hay muchísimas rolas. Sí. Escúchenle en el Vive Latino. Exactamente, ya nos vemos. Con eso vamos a... Y a la gente del sureste les mandamos un saludo a nuestro amigo Magadán, que hicimos una rola con... A Pepito Uribe, ¿no? ¿Cómo no? Exacto. ¡Dalele por su nombre! Al Pepe. Aquí es Pepe Uribe. Ah, sí, del Pepe Magadán. Eso, muy bien. Entonces esto se llama puro azar. Venga. Ahí está Kerigme, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bienvenidos siempre, Kerigme. Suerte en el Vive Latino. Gracias, amigos. Gracias. Vive Latino, Kerigme, no se lo pierdan.